¡Cosbio! ¡El equipo de control de la vida! ¡Comprendido! Eh, ¿bata? Bueno, salí a ver a jugar, falvo a mi padre ¡Eh! ¿Qué hizo ahí? Con su papá Ay, qué llena Ay, qué llena ¿Qué color serán? Son medio indefinidos todavía Recién tengo 3 días Y yo estoy escuchando a la polca paraguaya que está acá escuchando a los vecinos Qué lindo, qué cervata Cómo te amo, hijo Hijo, qué tos que tiene ¿Qué haces con la remera de boca con papá? La primer papilla de bata Ay, qué rica Muy bien ¿Estás jugando con la pelota, señor? Acá estamos en el primer día que traemos a Bauti a la plaza Bien, a la una, a la dos y a la tres Poco, mami, hijo Vení, Bauti Ay, ahí viene el señorino Vamos a ver cómo juega el niño de la pileta Hoy es 12 de mayo del 2010 Y el nene está dando sus primeros pasos A ver Ay, muy bien Bien, un besito Un besito, ¿ves? Un beso Bien Bien Muy bien Bauti ¿Dónde está la hermanita? ¿Dónde está la hermanita? Ah, ¿le diste un beso hoy? Sí ¿Le diste un beso? Papá Papá ¿Papá? Dale un besito Ay, muy bien ¿Qué es el hermanito? Diez Uno Dos Tau Cuá Cuá Cin I Se 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 O O Oto Nu I I Diez Muy bien La renata Qué linda nenita que es, Renata ¿Qué más? Eh, yo estoy tirado de... Uy, Ceci, suena a terretar Igual, pero no hagas más eso Lo tirés más el juez Ah, qué lindo Le toca a la... Mimito, a la señora Renata, mimito Caricias de amor ¿Cómo se ríe la nena? A ver Aca Aca Bien, le encanta a Renata que esas caricias de amor Me pasita en la boca Ah, Renata, qué linda que eres Estás toda bestiada azul A ver la primera papilla de Bebo Ay, sí, mi cabrón Renata Contenta, papá No, no te rías tanto, mirá Uno así Ay, te quería dar un beso, mirá Los primeros pasitos de Renata Hola Muy bien A ver Bebo A ver Bebo, cómo camina con una manita Muy bien A ver cómo camina los chiquitos Muy bien, Bebo Dale Los primeros pasos de Bebo A los catorce meses ¿Cómo aplaude Bebé? ¿Cómo aplaude Bebé? ¿Cómo aplaude Bebé? ¿Qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? A tu chico no quiero Una, seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, bebé! Guau, hola Bebo Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? No, no, no ¿Estás amando? Yo le tiraba la abuela de mi abuelo Y yo corría Y él me tiraba la abuela Y después me ticó el culo ¿Y vos qué hiciste con el abuelo? En la casa de la noche En el día de hoy En el día de hoy En el día de hoy ¿Cómo estás? Mi papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás papá? Ah, yo también Chamo, bebé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué lindo ¿Vos le diste un abrazo a Bauti, Bebo? Ay, muy bien ¿Vos? Hola Bebo Hola ¿Cómo la estás pasando, hija? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.